A continuación, llegan los servicios sociales de Fundación 10. La noticia de saber que serían padres por primera vez, llenaba de alegría la vida de la pareja Carolina Figueroa y Matías Artola. Al momento de dar a luz a la pequeña Sandra Artola Figueroa, nace con lesión cerebral, generando a su vez muchas complicaciones en su salud. Cuando yo estaba embarazada, estuve sangrado a los ocho meses. Dice el doctor que ella salió lesionada desde la pérdida de sangre. Es duro para nosotros a diario, verdad, ver nada. A mi hija, pues que, digamos, la vida me le quitó todas esas virtudes que tenemos como humanos, verdad. Ya son 35 años que los padres de Sandra han luchado para mantener estable el complicado estado de salud de su hija. Pero llegan momentos en que se sienten impotentes al ver las crisis de convulsiones y los constantes dolores que le genera su padecimiento. Lloramos nosotros. Pero el señor nos da fortaleza a diario, ya sea para el alimento, que es lo más difícil. Las carencias económicas son muchas en esta familia y solicitan el apoyo de personas generosas para comprar las costosas medicinas que requiere esta joven. Ayudemos a sembrar esperanza en la vida de sus padres, que su único deseo es tener estable la salud de su hija. Pedimos de todo corazón, si está dentro de su alma, pues ayudarnos un poco, pues se lo agradecemos con todo el corazón. Con imágenes de Víctor Cajina para Fundación 10, Verónica Girón. Estos fueron los servicios sociales de Fundación 10. Sembrando esperanza, cosechando sonrisas.